de Noticiero Guatevisión. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, qué gusto que esté con nosotros, como siempre las noticias importantísimas a esta hora. Emilio, gracias. Buenas noches, María Luisa, y sí, todo está listo para que nosotros comencemos con la información, así que damos paso a ella, por favor. Vamos, por supuesto, hablar de la lluvia, que es incesante en prácticamente todo el territorio nacional. Así es, y como les estamos diciendo, estas se han tomado algunas medidas, por ejemplo, a la medida que es una señal anaranjada institucional, debido a las fuertes lluvias que el sistema de baja presión se ha provocado en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos un reporte. La situación puede cambiar y podría convertirse en la tormenta tropical Boris, pero todavía tenemos que ver el desempeño. Ante esta situación, una de las acciones concretas fue la suspensión de las clases hasta el miércoles. Cerca del 45% de los establecimientos educativos de Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Altavera Paz, Izabal, Quetzaltenango, Suchitepeques y Retaluleu estarán cerradas. Estamos llamando a los directores de las escuelas, maestros, así como a padres de familia para que por lo menos el día de hoy, mañana y miércoles no envíen los niños a las escuelas, puesto que en estos departamentos el riesgo es bastante alto. El consejo está integrado por seis ministerios, Cuerpo de Socorro y el sector empresarial, que verifican el paso de la depresión tropical. Estamos manteniendo una serie de acciones de monitoreo, sobre todo de comunicación con las diferentes instancias de coordinación a nivel nacional de todas las instituciones que forman parte del sistema con red, con los gobernadores departamentales y con los alcaldes, para mantenerlos debidamente informados. Los fondos otorgados por el Ministerio de Finanzas para la emergencia son de cuatro millones de quetzales. El Ministerio de Comunicaciones aseguró que los incidentes registrados en las carreteras no han obstaculizado la red vial del país. Por una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Suseli Contreras. Seguiremos más adelante en este noticiero, dando más información acerca de las medidas de prevención y muchos más detalles, pero ahora vamos al interior de la República. Así es, y allá también hay una situación difícil por las constantes lluvias. El municipio de San Pedro Necta ha sido uno de los más afectados, con más de 40 viviendas, con daños y una totalmente destruida. Personal de la quinta brigada evaluó el área de la aldea El Jute del municipio de San Pedro Necta, en donde se encontró una vivienda totalmente destruida y 13 más en riesgo, dejando un saldo de 16 familias evacuadas. Murieron unas personas, quedaron personas aterradas y también muchas casas que quedaron enterradas. También las comunidades de la aldea El Jute, ni ya también es otra comunidad que salieron bastante afectadas. Vemos de que la gente pues ya dejó sus casas abandonadas y tuvieron que irse a otro lugar. 57 viviendas, la que por el momento pues tenemos la comunidad de Chinacual, que son 13 personas, 13 familias en Chinacual y tenemos 16 familias en lo que es la comunidad de El Jute y 13 casas pues destruidas de una vez. Pues sí, lamentablemente pues nos tocó esta tragedia, vivirla hoy y en estos tiempos, lamentablemente pues la lluvia ya hizo desgracia acá con nosotros, pero de igual manera estamos ahí sí que conscientes que estamos vivos, gracias a Dios que nos dio tiempo y logramos salir a tiempo, que es lo más importante en nuestra familia y esperamos que nuestras autoridades ahora sí que tomen este caso ya en serio, porque necesitamos de ellos. En total se registran más de 40 viviendas en riesgo en el municipio y aproximadamente 8 totalmente destruidas, por lo que los damnificados le solicitan al gobierno albergues, alimentos y un estudio en el lugar antes que pierdan sus viviendas. Bien, el llamado sería que Conred nos apoye con un albergue, con un lugar seguro, que nos provea alimentos o algo por el estilo. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Y en Quetzaltenango, por las constantes lluvias, ya se han registrado problemas en la red de drenajes, derrumbes que han dejado inhabilitado el tramo carretero Cito Zarco, que comunica Quetzaltenango con Retaluleu y el aumento del cruce de los ríos. Las lluvias han provocado que la carretera que une a Quetzaltenango con Retaluleu quede cerrada por los deslaves, en el kilómetro 215 y kilómetro 218. Uno causó que un autobús extraurbano quedara detenido y tuviera que ser rescatado con maquinaria pesada. Pues tenemos un bloqueo, el cual pues está complicando ahorita el tránsito en el lugar. En la ciudad de Altense, la red de drenajes colapsó en el sector de la democracia, lo que obligó a los vecinos a buscar alternativas para movilizarse. Tenemos que arriesgarnos a que nos echen el agua azul y encima, y tenemos que esperar aquí porque no hay otro lado donde podemos pasar. Otro de los lugares afectados es la Puerta del Llano, donde se formó una laguneta que dejó incomunicados a 11 comunidades del área rural. Hay un pozo de agua ahorita que tenemos que arreglar cayucos para pasar ahí. Autoridades ediles se han declarado en alerta naranjada y están monitoreando los sectores más vulnerables a inundaciones de la ciudad. Pero no solo la ciudad tiene problemas, sino también en las instalaciones de la comuna, donde se puede observar varias goteras afectando corredores y oficinas. Equipos humanos, sobre todo, más de 329 trabajadores listos a cualquier llamado de emergencia. Uno de los problemas que se ha tenido en las calles es que vehículos han estado corriendo a altas velocidades, mojando a vecinos quesaltecos. ¿Cómo lo captaron nuestras cámaras cuando un vehículo del INDE pasó mojando a varias personas? Las lluvias continuarán en las próximas horas y los centros educativos del estado han suspendido las clases, las cuales serán restravescidas el próximo miércoles 4 de junio. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Y la ruta interamericana que de cuatro caminos conduce al departamento de Huehuetenango colapsó, específicamente en el kilómetro 193 jurisdicción de San Francisco el Alto, Totonicapán. Una de las dos vías colapsó a causa de las lluvias. El paso para el transporte pesado ha sido suspendido, pero se recomienda a los automovilistas a no viajar por el sector si no fuera necesario. A lo largo del tramo carretero también las autoridades de caminos han ubicado otros pequeños derrumbes, por lo que se recomienda mucha precaución. Tenemos muchas más noticias y continuamos informándole. Autoridades de Zorolá se declararon en alerta naranja por las fuertes lluvias que se registran en el departamento. También se tomó la decisión de cerrar las rutas del Cerro La Catarata y el Cerro Lec para prevenir algún incidente. Autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias se declararon en alerta naranja ante fuertes lluvias que se registran en el departamento de Zorolá ante la depresión tropical que afecta el territorio. Tomamos la decisión juntamente con la señora ministra y aquí en el COE de suspender las actividades escolares. Entonces para ningún sector hay clases. Hoy entiéndase que es para el sector público, privado, por cooperativa, todos los niveles y modalidades educativas hasta nueva orden. Las autoridades del departamento que aglutinan diversas organizaciones han optado en cerrar parcialmente la ruta que comunica hacia el municipio de Panajachel por el aumento del río La Catarata en el kilómetro 144. Asimismo, el kilómetro 113.5, el Cerro Lec del municipio de San Andrés de Metabaj, principalmente en horas de la noche. Personal, están en alerta, en apoyo para cualquier eventualidad que pueda pasar. Recomendamos, por supuesto, a toda la población de cuidar a sus niños menor de cinco años y a los ancianos también son los más vulnerables al frío y también preparar bien los alimentos para evitar problemas gastrointestinales, para más para los niños. Exhortamos también a los profesores, que son más de 7 mil maestros en el departamento de Sololá, para que nos hagan el favor de ir a las escuelas. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Jula Juj, Noticiero, Guatevisión. Las fuertes e intensas lluvias provocaron el crecimiento del río Jocol, provocando el paso del camino alterno hacia el municipio de San Antonio y Lotenango, Quiché, que también comunica Totonicapan y Quetzaltenango, quedara sin poder funcionar. El crecido río socavó los cimientos del puente, por lo que dejó incomunicados a varias comunidades y los departamentos antes mencionados de la misma forma. La red vial del departamento empieza a sufrir pequeños derrumbes y una de las carreteras que también preocupa es la que comunica al municipio de San Andrés, Acabajá, y la de Los Chorros, en Chicamanquiché. Vamos ahora entonces al pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Gracias, qué gusto saludarlos. Como le informamos en nuestra emisión de las 13 horas, el sistema de baja presión localizado en el Océano Pacífico subió a una depresión tropical, se denomina 2E, y se localiza a unos 325 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas, en el vecino país mexicano. Este fenómeno ha causado inundaciones en gran parte de Guatemala, por el momento tiene vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, y rachas de 65 kilómetros por hora. Según su trayectoria, mañana martes al mediodía podría convertirse en la tormenta tropical Boris, y afectará gran parte del litoral mexicano. Se desplaza al norte, noroeste, a 9 kilómetros por hora. La primera tormenta de la temporada ciclónica en el Pacífico fue Amanda, y se formó el pasado 23 de mayo, y las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informaron que han decretado una alerta amarilla poblacional debido a que la lluvia, que afecta a gran parte del territorio guatemalteco, las copiosas lluvias podrían mantenerse durante toda la semana en nuestro país, con más intensidad en regiones del centro, del suroeste y el oeste. Así que tendremos lluvia en las próximas 48 a 72 horas en todo el occidente de nuestro país, en toda la franja transversal del norte, en el departamento de Petén, en la ciudad de Guatemala, lluvias de fuertes a moderadas, sobre todo en el suroccidente. Esto incluye también lo que es el departamento de San Marcos y Retaluleu, y tendremos lluvias menos copiosas en el departamento de Izabal. Esto es todo en su informe del clima, amigo televidente, recuerde que mañana martes las lluvias continúan, tome sus precauciones ante crecidas repentinas de río y deslaves de tierra. Que tenga muy buena noche, les saludo Marisol Padilla. Luego de la publicidad, vamos con el Poder Municipal en Antigua, Guatemala, que vive una verdadera ruina. Además, CNN, así como lo escucha, presenta una demanda contra el presidente Otto Pérez. Con esto y más, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!